Se dice no problemas aquí Tú y yo vamos a tener problemas, serios Luego vamos a jugar en Jorge a el Dying Light A mí me da igual lo que diga Entonces hacemos tú y yo El Versus, como Kiara Muqman, como tú Kiara El presidente, vamos a estar desde 5 estrellas Ah, no, no Uno puta, lo que pega es que no cobra Contra el policía, que lo arrestan, lo escoltan Y yo qué asco, lo que me acaba de pasar Te lo voy a contar a ti, a Muqman, ¿vale? ¿Dónde estás? Y empezó la partida, ¿eh? Escúchame, estoy en la cocina, pero... Vale, ya estoy yendo Ha sido asqueroso, bro Porque he ido a la cocina Y he abierto el frigorífico Y he visto una caja de estas típicas de helado Ya sea un recipiente de esos encuadrados donde hay helado Y claro, y me he quedado como diciendo Oh, mi madre ha comprado helado Y me ha dado por mirarlo como diciendo Bueno, voy a ver si hay helado para comer un poco Y cuando me he fijado bien Tenía dentro cosido, tío El presidente va a un hotel de cinco centenas Bueno, Muqman, ¿qué tenemos que hacer? Le damos ya, ¿no? ¿Qué número? No, di el número ¿Qué número le damos, Muqman? El que salga Entonces le doy yo Estupendo No, tío Ha salido uno de los peores Ha salido el peor de todo, tío Hijo de puta Anda, que rompa los biches o algo El suelo, el suelo ¿Ya se ha muerto? Se va a morir Se me ha tocado Yo le estoy pegando en una folla El presidente de un hotel de cinco estrellas Oh, qué gilipollas eres, Jorge Manda por tu culpa Ay, ya te ha muerto Oh, Muqman, tío Eres muy malo, Jorge ¿Pero qué? Pero, ¿cómo le doy? Es que mira las armas que tengo No, tío, qué baño, eh El presidente Va a un hotel de cinco estrellas Vamos, qué bueno soy Hermano Uh, Muqman va a un hotel de cinco estrellas Venga Ya, chupadmela Oh, safe Vale, 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 vale Dale Déjame a mí, déjame a mí Que tengo la suerte de tonto Déjame a mí que tengo la suerte de tonto Ay, Muqman, lo siento ¿Ves tú? Luego tiras dos veces Es que ahora tiraba a Muqman, tío No lo sabía Va a tocar el peo de todo, tío A caballito, a caballito Ahí, ahí, dale, dale, dale Ya le voy a tirar la bomba Oh, tío, me cago en la puta Mira, mira cómo se venía Mira, mira Joder, negro Muqman, casi muerde, eh Cuidadito, ok No, tío, no veo Los árboles De Cleopatra Chupadmela Vamos Qué bueno soy Vale, Muqman Tiro por ti, ¿vale? No, tiro yo, tiro yo Tiro yo Ay, no, te puedo revivir Tengo que tirar yo Muqman, dime qué número Venga, Muqman, dime lo que tiro por ti Ah, pero le doy Y ya está, Muqman A ver, Muqman Confío en ti, ¿eh? Ay, Muqman No era mala, no era mala Mamá mía, para, Muqman Me cago en tu raza Qué número te había tocado, tío Mamá mía Te ha tocado el más difícil Aquí Hoy Me salió, crey Por aquí ha salido un Dao, Muqman Es más difícil Pero es que Tú no puedes elegir Que eres tonto Que no, que no No, no puedes elegirlo, ¿no? Qué tonto eres Ahora te van a caer las bombas, ¿só aquí? Sí Ahí van, ¿eh? Sabes que le puedes hacer para arriba las moneditas esas, ¿no? Ya Tengo que ser Vamooo Ahora tiro yo, Muqman Me toca, me toca No, me toca a mí 1-1-1 No, sí, está bien Está bien de qué, tío Está bien de qué, tío El 8 es más difícil, pero está bien Espera que no le pase La más difícil La más difícil no es, pero es difícil este ¿Tú qué es? Este es difícil, Shoggy Ya veo Tranquilo Tú puedes Muqman, confía en ti ¿Tienes la de un tío? Ahí va En verdad es fácil y yo, ¿no? Bueno Depende Si lo juegas tú, ¿no? No, no No, si lo juegas tú Oh, mía La salida está la baba Oh, my God Shoggy Dime, dime Dime qué número te ha salido, Muqman ¿Qué número tengo que darle? Venga, Muqman Dime Me va a decir un número Me salió 5, vale 1-2-3-4-5 Así no va, ¿no? Vale, vale, vale Voy yo El 3 Tienes que buscar No Vale Por el 2 No, no, no Hostia Claro Eso no iba así, ¿no? No te preocupes, Muqman Saldremos de... La que ha liado, tío Ay, tío Y tú por no reviviar, Jorge Bueno, no pasa nada Me lo carreleo ¡Ah! Estoy aquí de vuelta, Mujman. Mujman, ¿cuánto tiempo? Déjame a mí, déjame a mí. Quítate. ¡Saca la gana! ¡Qué buena, Dios! ¡Qué buena, Mujman! ¡Vamos, vamos, vamos! Dice que a él le ha salido el 1, ¿sabes? Yo creo que se equivoca. No soy yo, ¿eh, Mujman? No, tu cuidado que se cambia, corre. Se está equivocando, ¿eh? No ha visto bien. Enlazaría un tres hermoso. Hermoso con una... Mira los cigarrillos. Son como los que me fumo yo, porque se van muy rápido. Este es el Blackie, ¿eh? ¿El cigarro es el Blackie? No, porque no tiene cuerno aún. Está yendo al gimnasio, creo. Sí, no. Escucho, me lo ha comido. ¡Corre! ¡Qué buena! La arma que tienen aquí es muy útil. Bueno, prefiero la que tú llevas ahora mismo. ¿Y yo? Pues yo no. ¿Tiene que se muere? ¿Ya? Muy bien, muy bien, loco. Muy bien, Mujman. ¡Qué bueno! Y ahora tiro yo, ¿no? Sí. Venga, venga, que me vas a tirar ya. Venga, te toca. Vale, bien, una vida. Te toca a ti, ¿no? No, no. Vale. ¿Cuántos saca Mujman? A ver, Mujman, dime cuántos sacas tú. Voy a intentar sacar un 1. ¿O qué diga Mujman? Me salió el 5. Vale, el 5. Tira otra vez. Tira otra vez, Mujman. Es que creo que ahora entiendo lo que dice. Cuando dice el 5 no se refiere a que le salga 1, 2, 3. Se refiere al 5 del nivel, ¿verdad? Ya, ya. Sí, sí. Es que no estaba entendiendo yo lo que dice. Me he dicho que le dé a otro porque... Agüita. Mujman, tira bien. Mira, ya me ha hartado. Tiro yo. ¡Vamos! Ahora me toca a mí. Bueno, sí, la siguiente sí. Vaya robo. No. Yo no lo puedo dar. No lo puedo dar. ¿Cómo no lo va a dar yo? No tengo las armas. ¿Karmastiana? Para mí aquí me sirve el rastreador. Porque yo estoy acostumbrado al rastreador. Pero es que... ¡Ah! ¡Uja! Dice que él ya se lo ha pasado. ¡No, tío! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No ha salido de ser nuevo. ¡La puta madre! ¿Ya no había salido a él? No sé, pero... No sé qué dice. Dedícanse a quien va a tirar. Este es lo que no sabe que allá están muertos. Ya que el que tire después voy yo. Ahora tengo que tirar yo, Musman. ¡Pero víveme! ¡No puedo! ¡Que me toca a mí! ¡Que me toca a mí! ¡Que no te toca! ¡Ostia, tío! ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Eres un chupapollas, tío! ¡No! ¡Es mi momento! ¡No, cabrón! ¡Más que estás una vida, tío! ¡Qué tonto eres! ¡Y tú! ¡Mamá, qué tonto, tío! ¡Es una vida! ¡Hombre, para que me lo enseñamos, Musman! ¡Bru! ¡Mamá, qué tonto, tío! ¡Mamá mía! ¡Y tú! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto eres! ¡Tú! ¡Qué malo, tío! ¡Es que no hubieras perdido aquí todas las vidas! ¡Suki! ¡Tío, qué malo eres, tío! ¡Ay, te mate! ¡Es que era un chupapollas, antes lo dices, antes muere, tío! ¡Chupapollas! ¡Algo! ¡Venga, dale! ¡Qué malo, tío! ¿Entonces si el 2 es fácil? ¡Sí, bueno! Dice que el 7. ¿El 7? Eso dice Musman. Y que hubiera 20 dados, ¿no? ¡Musman! Musman, la matemática la está aprendiendo. Ya, tiene por el huevo. Muy bien, Musman. Muy bien. ¡Uf! No lo había visto, tío. El tobillo. Vamos a intentar tirar la vida, ¿vale? No, tío. Es la vida, ¿me revives? Yo no te toco. Es que no lo puedo dar, mira eso, tío. No, no. ¡Uf! ¡Uf! Vaya robo, tío. Vaya robo, me han pegado. Dice que se la ha pasado y tiene 4 vidas. Que se calle ya el Musman, que ya me está poniendo hasta nervioso. Vidita. Y número 2. Vamos para allá. Vale. No he cambiado ahora. Este... Me había tocado el 3, creo. Creo que si le di a la parte de abajo también, no le hago daño. ¿Qué pasa, madre? Pero... ¿Qué te creo que soy yo aquí? Que tonta, tío. Que... ¿Qué quieres, madre? Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. No te mueras, padre. Tien más vida que un tanque. No, no, que gay. ¿Qué cabrón de puta? Bueno, para este aquella era mordado. ¿Y quieres madre? Lo voy a matar ya. ¿Y quieres madre? Vale. Venga, Moogman. Va, tira, ¿eh? Tira, tira. Jorge. Jorge. Hostia. ¡Gracias! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! ¡Me alegro, Mufman! ¿Quién va? Vale ¡Oh! ¡Tía! ¡Pero! ¡Vamos! Jorge, ¿hago ya esto yo, eh? Lo termino por lo muerto, ahora después te revivo ¡Venga, coño, esto qué es! ¡Ay! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Te escuchas? Sí ¿Entonces te revivo ya? Sí Tengo que sacar mis artes marciales Mira, eh ¡Hostia, Cristiano Ronaldo! ¡Hola, su hermanito! Vale, vale Déjame, eh ¿Cómo estamos, Cristiano? Déjame ir Lo siguiente me deja, eh ¡Venga! ¿Cómo va esto? ¿Por qué? Este... Aéreo y las cartas Tienen que buscar las cartas ¡Carta, la carta! ¡Carta! ¡El mono! ¡Pues los monos! ¡Pues yo creo que me acabo de sacar la polla! Porque le he dado... Pero a ver, da igual a la cara le das, no en plan... No, porque si tú... No, porque si tú... Te pasas, por ejemplo, a Delfina, vas para atrás Mira, las cartas, las cartas, las cartas Dale, dale, todas las que puedas ¡Esa va con la de arriba, bro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Me está persiguiendo a mí como si fuera yo... ¡Noooo! ¡Cara! ¿El mono tuvo qué? ¡Tío, el mono no se muere, tío! ¡Tiene más vida el mono! ¡Ay, los monos! ¡Cómo! ¡Ah! Bueno, pero no pasa nada, le damos pausa Bueno, vale A ver, esta con esta ¡Ay, uno! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos! ¡Bomba! ¡No, tío! ¡Tu puta madre, mono! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Eca, ha hecho un baño! ¡Venga, un tirón! ¡Ha pegado un tirón! ¡Venga, un tirón! ¡Venga, estoy bien! ¡No, ese era un... ¡El de arriba, me caso! ¡Dale, dale! ¡Dale, lo de ahí! ¡Ese, ese! ¿A ver? ¡No! ¡Vale, este! ¡Oh! ¡Vale, bien! ¡Bien, bien, Shoki, bien! ¡Hostia, madre! ¡Hermano! ¡Aguanta! ¡Aguántale, aguántale! ¡Ay, que me muero! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es de arriba, vale! ¡Y el otro con el otro! ¡Ya está! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡La nota musical! ¡Do, re, mi, fa, do, re, so! ¡Do, re, mi, fa, mi, fa, so! ¡Esta es la negra de toda la vida! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ya está! ¡Ah, no, pero para ti lo mato, ¿no? ¡Mátalo! ¡Que ahora le tienes que darme menos daño! ¡Mama, cuatro espectadores! ¡Ey, mi gente! ¡Este, cómo estamos! ¡Mama, mía, Mufman! ¡Has creído todo! ¡Mufman, un cebo! ¡Oe, vámonos! ¡Ey, qué es lo que es! ¡Uf! Madre mía, cuatro personas viéndome, pero hermano, si no me han visto ni en el Dyer Light. ¡El demon! ¡Ah, el demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Al tres, eh! ¡Al tres! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Venga, le doy yo! ¡Venga, le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Confía en mí! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¿Vale? ¡Confíamos! ¡Tres! ¡No, tío! ¡No! ¡Ya, mamí, anda! Vale, tendría que sacar... Pero... Es que... A ver... Se me ha ido... ¿Me perdona? No, 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 me perdono. En la vida, te lo perdonan... Lo que vamos a hacer... ¡No! Bueno, pero... ¡Madre! Ya me lo hago yo, tranquilo, tranquilo, porque... Te hago carry, te hago carry... ¿Qué vamos a hacer? ¡Madre! Porque tú me habías dicho que no tenías buena arma para esto, ¿no? ¡Jorge! ¡Ay, que no me he escuchado! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es demasiado Llamen a la policía Vale, venga, eh A ver... Tengo que sacar... Un, dos ¡Tú, tío! ¡Estupendo! Bueno, a ver... Cinco tampoco tan difíciles... ¿No? No 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 No, cuidado Mamá... ¡Ah, que yo era de abajo! Oh, no... ¡Vamos a por ti, la bomba! ¡Qué! Esto, ¿cómo era? ¡Ay! ¡Qué no me acordaba, tío! ¡No! ¡Mira que no sabía, tío! ¡No! ¡Ay, qué es aparte de aquí! ¡Qué es la puta madre, tío! ¡No, monos! ¡Cómo! ¡Gritan! No, 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 no. No tío, vaya robo me han hecho tío Vaya robo me han hecho Vaya robo me han hecho tío Jorge, si es que hay mucho carri tío Me tienes harto ya Esto es demasiado tío lo que tengo que hacer Vaya Jorge, pon la gana, mata a los bichos del cielo Vale escúchame, buena nada Aguantamos, aguantamos Los bichos, los bichos Madre mía Los bichos, dice mata ya el cabrón este, anda Ay los monos, como chico Me está tirando el zumo de manzana Que se pare ya aquí a ti En mi bloque están llamando ya a la policía De lo bueno que soy Están diciendo aquí hay un abusador De todo esto ¿Qué es la puta? El zumo queda, yo aquí Mujman Bien madre Vamos Chulume de Málaga Pou, pou ¿Qué te has hecho? Te voy a agregar otra vez Para jugar conmigo Dios, que hace coño No joder Vale Vamos Ese será el de los colores Para jugar conmigo ¿Qué robación es? ¿Qué robación es? Me atraco Me atraco Me atraco Me atraco, no es el de los colores Me han robado la cartera entera. Aparta el trito. Vale, agacho y subo. Vale. Ya estoy echando ganas. Ahora, los voy a matar todos. Ahora no va a quedar ni uno vivo. ¡Ay! ¿Qué le doy a decir? No sé qué interés. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y Juan. Último intento. Yo ya no tengo ni pie. No sé si lo has pillado. Sí, sí. Otra vez tu cole con el de las fichas, Jorge. No, cambia, eh. Puede cambiar. El menú no puede cambiar. Pero mi cole con solo no es. El tuyo también. No, tío. Tanto saltaba por tonto. Me la he llevado. al menos bien. ¿Tú cuero soy, co**? Pedro Sánchez. ya que me ha quedado sin comer, que me ha quedado sin comer, dame ya perra anda, no me toques más la puta tío, no, pedro pedro pedro, más o menos, más o menos, muzmán, creo que va a cortar antes de lo que tú crees, directo, va a cortar con una caparda muestra, pues ya, porque me he quedado sin pie, yo me he quedado sin los dos pies, yo he pelado, normal, con los robos que te hacen, hombre que ahora existe el casino, que te pensaba, no se ni como no ha muerto, Ea, 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 Pedro Sánchez, anda, que le da a tu, Jorge no le das uno, por muy bien tío, te como la polla, ve, que bueno, que bueno eres ahí, hostia, tu amiga, esta acá es la que te hablabas por el Instagram, esa es la Paola, no se como se llama, la Paola, Paola, es buenísima jugando al fútbol, la María, si que buena, le gana al Black, al diablo, no, me cago, la puta, digo, muy difícil tampoco, eh, ganar al Black, eh, pasa Paola, te vas con la colita bien, no, te vas con la colita metida hasta el fondo, no, Paola, te vas con la colita bien, no, te vas con la colita metida hasta el fondo, no, Paola, hostia, que me he teletransportado a mis reyes, venga, 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 que tiro yo en esta, Jorge, te revivo, tírame a la vida, venga, va, bueno, mi casa acercado, cabrón, si te metes con esos otros palizones que te has llevado, mira el colega, tío, chupa joder, tío, me voy a ver, me voy a concentrar en ti, tío, la guarra, me voy a chupar el jugo todazo aquí, ¿cómo? Tranquilo, que te voy a revivir, cabrón, cabrón, que es que me lo estoy pasando por ti, no estoy de coña, me estoy comiendo un bocadillo chorizo, Jorge, es hora de revivir, corre, bocadillo chorizo, es sí, ¿a qué sabe, a qué sabe, tío? Bueno, gente, hasta aquí ha llegado el directo, media hora, no os podéis quejar, os queremos mucho, espero que os hayáis disfrutado y más de ayer la idea esta noche, suscribíos para más.